Estoy haciendo por mi mama Fesca no entienden el drama Hablan de rosas y de dama Sabiendo que se convierte en trampa Yo soy un ángel que le cortaron todas las alas A mi me tiran todas las balas Y no digo que la vida es muy mala Le regalo un estilo y una barra Tengo mis 357 apuntando a su cara Tengo la receta y la marca mas cara Si usted me habla de frente se le cae la cara Escúcheme tengo algo que decirle Somos una familia que se formó en AM Producciones Mami Pensando en ese dólar y en Miami Siempre el look of flex Ando con el out y mi productor tiene la posta En el estudio hago musical solo mezcla las notas Nos sacamos un 10 lo hacemos muy bien Pensamos vivir de jeto que la chupen lego sin presupuesto Que me digan tener 15 fechas pa romper Fliparse el mes Fácil se me hace hacer un hit Cállese pedazo es heel ya dejese de hablar mal de mi Estoy soltando skill caminando solitario fumando mi weed Pensando en hollywood colección de caramelos esto es halloween Representando el hood y la calle de mi street La muerte por drogas que se cometen aquí Tranqui homie este es mi país Somos leal hasta morir for real Good sex no estrés One boot no excess Mal circle big chest Drugs dentro de mi chest Soy un bandido mande mi vida a joder Soy un bandido mande mi vida a joder Good sex no estrés One boot no excess Mal circle big chest Droga dentro de mi 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 chest Gracias por ver el video.